Buenas, Unión Deportiva Mataronesa 5, San Vicentí 3. Conseguimos acabar con otra victoria después del año de tantos empates. La verdad es que ha sido el mejor final posible a esta etapa de dos años como entrenador del club y contento por la imagen dada de mi plantilla en este final de temporada que no nos hemos dejado ir en ningún momento y siempre hemos intentado competir cada partido. Satisfecho por ello y orgulloso de todos los jugadores que ha dirigido estos dos años. Y bien, el partido empezaba, la primera parte ha sido muy buena nuestra, nos hemos ido con 2-0 al final de los primeros 45 minutos. Hemos podido ampliar un par o tres de ocasiones más y ellos han tenido también otra clara que ha parado Palomino y con el resultado de 2-0 nos hemos ido al descanso. Y bien, los otros 45 minutos ha sido un poquito más de descontrol por ambos equipos y de ahí el resultado final de 5-3. Y bueno, hoy se retiraban tres amigos, Carlos, el capitán, Moya, el segundo capitán y Alberto Espín. También desde aquí agradecerles a los tres el apoyo siempre que he tenido de ellos en todo momento, fueran las cosas bien o menos bien. La verdad es que han sido un apoyo grande desde que llegaron al club y bueno, dejan el fútbol y agradecerles que hayan estado conmigo estos dos años. Y nada, un fuerte abrazo para todos los seguidores de la Unión Deportiva Mataronesa y ha sido un placer.